No me arrepiento del ayer Y en el futuro seguiré siendo quien soy Así soy yo Y por eso no te miento Te digo la verdad Yo no te miento Esta es mi realidad En estos ojos durarás No tengo nada que oscurar Me juego la vida sin mentiras hasta el final Yo no te miento Esta es mi realidad En estos ojos durarás No tengo nada que oscurar Me juego la vida sin mentiras hasta el final Yo no te miento 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 ¡Gracias!